Música Queremos expresar públicamente el rechazo que además se comparte nacional e internacionalmente en contra de la renovación del decreto, del conocido como decreto Obama en contra de Venezuela, en contra del pueblo venezolano en contra del gobierno venezolano, en contra del proceso bolivariano de cambios que se desarrolla en Venezuela una renovación que además se demostró que está en coincidencia planificada, en coordinación en articulación con los sectores de la derecha proimperialista en nuestro país, con la ultraderecha con los sectores neofascistas en nuestro país dado a que casi inmediatamente esos sectores representados o agrupados en la autodenominada MUT dan a conocer lo que llaman como hoja de ruta 2016 pretendiendo dar una imagen pretendiendo seguir construyendo una fachada democrática una fachada de legalidad de estos sectores cuando plantean supuestamente mecanismos constitucionales mecanismos legales para lograr lo que son sus históricos objetivos estratégicos que es el derrocamiento del gobierno en un momento encabezado por el presidente Chávez hoy encabezado por el presidente Maduro y por supuesto dar al traste con todos los avances las conquistas populares logradas a lo largo de estos años y por supuesto la perspectiva de desarrollo de profundización que se le puede dar y que aspiramos y construir y trabajamos por construir para este proceso y que además se terminó de corroborar este pasado sábado en el marco de de la marcha organizada por estos sectores donde su figura pública hoy más connotada no decimos nueva porque bastante usadita está este presidente de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub cuando en nuestro criterio expresa un chantaje criminal al pueblo venezolano en los términos referidos a que para ahorrarle trauma sacrificio al pueblo se requiere que el presidente Maduro renuncie para nosotros en nuestro criterio ese es un chantaje criminal porque deja y pone sobre el tapete que si no se produce la renuncia lo que viene será sangre y sacrificio para nuestro pueblo y quienes le han impreso sangre sacrificio dolor terror a nuestro pueblo ha sido la derecha proimperialista a lo largo de estos años y antes del inicio de este proceso en el periodo oligárquico burgués eran esos sectores esos gobiernos y esa derecha quien le imprimía terror sangre sacrificio dolor a nuestro pueblo entonces eso es algo que queremos dejar claro y sentar nuestra posición hoy que nos vemos que nos vemos que nos vemos en el próximo